Acuerdos históricos en la Organización Mundial del Comercio. La reunión ministerial de la OMC anunció el viernes en Ginebra la conclusión de pactos sobre la pesca, el levantamiento de patentes de las vacunas anti-COVID y la seguridad alimentaria. En respuesta a los continuos impactos del COVID-19, la declaración adoptada hará que el acceso a suministros y componentes médicos sea más predecible en esta pandemia y en la próxima. El compromiso de sección del acuerdo sobre propiedad intelectual contribuirá a los esfuerzos en curso para desconcentrar y diversificar la capacidad de fabricación de vacunas, para que una crisis en una región no deje a otras aisladas. La directora del organismo indicó que hace tiempo que esta organización no conseguía un número tan importante de resultados multilaterales. En respuesta a la peor crisis de seguridad alimentaria en décadas, se han tomado medidas para hacer que el comercio de alimentos e insumos agrícolas sea más predecible y, por lo tanto, los precios sean menos volátiles. Y va a facilitar que el Programa Mundial de Alimentos haga su difícil trabajo de alimentar a millones de las personas más vulnerables del mundo. Tras varios días de intensas transacciones marcadas por numerosas incertidumbres y la intransigencia de India en distintas cuestiones, los negociadores terminaron por entenderse en todas las carpetas, según anunció el presidente de la conferencia ministerial. Gracias. 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 Gracias.